Pues que onda banda como andan? Bienvenidos a otro nuevo video carnales y pues en este video les voy a mostrar un carro de un suscriptor que me acabo de contactar hace unos días y pues me comenta que trae un, me parece que es un Kia este, que trae algo de audio, me trae un buen equipo de audio se puede decir este, yo la verdad no se exactamente que equipo traiga ni nada, no lo conozco la verdad pero pues ahorita ya estamos hablando por Whatsapp y todo ese rollo este, pues me comenta el chavo que pues ya viene para acá, ya nos pusimos de acuerdo ahorita pues ya no tarda en llegar, de hecho ya lo estamos esperando y pues ahorita que llegue les vamos a hacer unas tomas, les vamos a explicar todo lo que trae de audio y pues obviamente, o por varias razones, pues les vamos a hacer unos demos de su carrito y todo ese rollo Simón, este, pues no se olviden carnales que todavía siguen rifas del amplificador Tadams son 100 numeritos, 250 pesos cada número y pues ya saben que está muy cabrón ese amplificador no se queden sin oportunidad de podérselo ganar pues con esto, pues vámonos para allá para ver qué onda porque creo que ya llegó, Simón pues es el carro que les había comentado carnales, que es de un amigo y suscriptor que me acaba de contactar este, es el carro que trae el audio, así muy rápidamente, nomás se los voy a mostrar así por encimita ahorita les vamos a explicar, este, todos los aparatos, los modelos y todo lo que consiste, su audio para que más o menos se den una idea de todos los aparatos que traen todos los modelos y todo ese rollo, y pues obviamente también les vamos a hacer el demo del audio para que lo escuchen y se den una idea de más o menos cómo suena, porque ya lo escuché y la data suena bastante bien pues ya estamos aquí arriba del carro del camarada carnales, este, y pues ahorita le vamos a preguntar todos los aparatos que trae, este, ahorita en la toma pues ya los vieron pero para que nos diga qué modelos, este, las bocinas, los buffers, todo, todo, todo que nos explique qué modelos son y todos los aparatos que le ha metido y qué tanto le ha hecho en el audio a este camarada, Simón qué onda, güey, cómo andas? qué onda, aquí andamos, irá a ver güey, pues platícanos, platícanos qué tanto le has metido de aparatos y pues todas las marcas o sea, todo lo que le has metido a tu carro en cuestión de audio mira, pues en cuestiones, todo el sonido lo que tengo es marca Carbon Audio y Crack Audio ajá este, desde la instalación eléctrica traemos la batería original del carro, la original, la de agencia ajá desde ahí lo traemos, le hicimos el Big Tree para pues tener una, un mejor este desempeño en cuestiones de voltaje de ahí pues estéticamente le pusimos un portafusible digital y de ahí sacamos cable calibre 4 hasta un bloque de corriente el cual reparte a dos amplificadores también marca Carbon Audio este, igual, más estamos, tenemos un Carbon Audio de 1600 watts, 4 canales me está moviendo 6 medios de 500 watts me imagino que son todos los que están ahí atrás, no güey? son 4 traseros en aquella, en aquel panel y 2 en las puertas delanteras ah, órale, no, pues obviamente el de las puertas no se ve sí, quedó no se ven los de las puertas pero pues igual pues ya sabemos que aquí trae también medios y todo ese rollo también traemos, este, dos tweeter, un par de tweeter bala y delanteros también tenemos un par de tweeter crack de neodimio este, en amplificador debajo tenemos también un Carbon Audio de 1500.1 el cual está moviendo dos subwoofer marca crack audio de triple imán, 1000 rms cada uno este, y tenemos un convertidor también de alta y baja ya que portamos todavía el estéreo original del carro pues como pueden ver carnales, es algo a notar, también le dejó el estéreo original del carro a este camarada yo imagino que no se lo quitaste porque pues no hay manera como a darle otro estético y mandos al volante, hay que seguir teniendo el plus exactamente, es lo mismo que yo hice con mi carro, no le quise quitar la estéreo de agencia ¿por qué? porque como traes mandos al volante y todo ese rollo y hay mucha información que te da del carro lo que es el estéreo pues por obvias razones pues no se lo puedes quitar pero entonces traemos el convertidor de alta baja para lo que es el estéreo de agencia ¿verdad? ajá, sí, de ahí este, también metimos un restaurador de bajas frecuencias de la marca Carbon Audio también este, y pues un pequeño plus metimos un ecualizador quiero hacer, quiero hacer, perdón que te interrumpa, quiero hacer un paréntesis que el camarada lo dijo bien porque he visto mucha polémica en esto de los restauradores, perdón, restauradores de bajos o los epicenters que la marca Audio Control es el epicenter, así como lo oyen y los demás son restauradores de bajos porque he visto que muchos le llaman a los crack, a los de otras marcas epicenter o epicentro y pues les tiran así como que mucha giña a lo que son en los grupos de Facebook de audio porque dicen, no, no, el epicenter es nada más audio control y pues ahí queda así como que un poquito aclarado esa duda, carnales, para que no se vayan a equivocar y no se vayan a tirar mierda por ahí en los grupos, o sea, güey, porque andan con todo, hijos de la chingada pero bueno, bravos este, y pues sí, eso sería todo, la señal pues la tratamos de agarrar también eso, este, algo que noté mucho, este, no sé como sugerencia en mi caso me pasó que entre más una línea para sacar un convertidor de banca bueno, es un tip que a mí me pasó, no sé si a alguien más le sirva entre, para agarrar las líneas de alta y baja procuren agarrarla lo más atrás que se pueda nunca cerca del estéreo ya que emite más, este ruido más ruido emite más ruido suele pasar eso así que buen tip, carnales eso sí Simón y pues yo pienso que sería todo lo que todo lo que trae, sí ok este, pues igual, ahorita lo que vamos a hacer, carnales antes de dar el demo del audio de este camarada de su carro qué les parece si vamos con unas bonitas tomas de todo su equipo, de su instalación y todo lo que trae para que más o menos se dé una idea, va pues vamos con las tomas y a ver qué tal les parece play hard with the feeling play hard you've got nothing to lose play hard with the feeling be a boy or a man it's up to you play hard play hard play hard you've got nothing to lose play hard pues ahora sí, carnales, a lo que vinieron vamos a prender el audio vamos a darles un demo para que vean qué tal se escuchan estas crack porque pues siempre tuve la duda o la incertidumbre, la espina, como le quieran llamar de escuchar este modelo porque pues a lo que veo traen la suspensión o como pueden ver traen la suspensión bastante gordita y pues son buffers que a lo mejor se pueden desempeñar bien en frecuencias bajas pues vamos escuchándolo y pues un demo qué te parece ahí está, vamos pues hay que darle que te parece que te parece nos Harrison me me my me ¡Gracias! 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 Pues ahí están, carnales, pues yo pienso que con esto concluimos, espero les haya gustado. Ya saben, los que son nuevos, por favor de suscribirse al canal, déjenme el like, que también me ayudan bastante. Y no se olviden de pasar a mi página de Facebook, que también se llama igual, así como mi canal Beto Vlogs. También pasen a mi Instagram, que toda esa información la voy a dejar aquí en la descripción del video. Y pues espero les haya gustado, si no, pues se me cuidan y les mando buenas vibras y un abrazo.